Antonio Martínez, alcalde de Brosville, destacó que le están apostando a la innovación con el desarrollo de la industria. Uno de ellos es el proyecto SpaceX, que se trata de la creación de un sitio de lanzamiento en el sur de Texas. Bueno, la innovación para nosotros es una cosa muy importante porque realmente la industria está cambiando mucho y ahorita que estamos involucrados con SpaceX y todas las cosas que vienen con ese tipo de industria, la innovación y la tecnológica, es lo más importante porque ya los días de antes no valen. Así es que, como te digo, nos importa mucho la industria de la maquila. Aparte de eso, ha sido parte de la economía de Brosville y Matamoros ya por más de 50 años y hay que reconocer los esfuerzos, no nomás de los agentes públicos. Bueno, la cosa es que hay desarrollamiento de partes de automotriz, hay desarrollamiento también de equipo más pesado de industria, hay partes para eso. Ahorita toda la energía de la gas natural. Informó Ángel Domínguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!